Hola chicos soy FelixReview y el día de hoy tengo el honor de presentarles lo que para mí es el mejor juguete coleccionable de la historia Vamos sacándolo de esta caja Dentro de la caja podemos encontrar los accesorios, nuestro juguete, los cables para poder cargarlo tanto USB como directamente a la corriente Y además de eso una guía rápida para poder comenzar a utilizarlo Veamos que hace Solo presionando un botón en este momento por 5 segundos veremos que es lo que puede hacer Aunque no lo crean, este personaje tiene comandos de voz, observen Hey Optimus Prime Convert Este es el sueño de cualquier niño de los 80 Es el juguete perfecto Te pasaste Es necesario que siga con el video Uy te pasaste Bueno chiquillos, tiene un montón de comandos de voz como les decía, pero no solamente tiene comandos de voz Además tiene una app que tú puedes instalar en tu celular para que pueda hacer distintas cosas En este momento lo voy a comandar con la app Denme un segundito Como pueden ver tenemos aquí el panel de control, lo vamos a conectar en este momento Perfecto Vamos con las poses de Optimus Prime Ok Que tal No, está buenísimo Vamos Optimus Es hermoso O hacia atrás O podemos hacer también que haga un pasito chévere Hacia el lado Podemos hacer que haga distintos ataques Obviamente porque este personaje además trae dos accesorios Estos dos accesorios son los siguientes Su ya conocida hacha de combate Y el arma más característica de Optimus Prime Ya equipado con su arma Podemos hacer que haga distintos ataques como el siguiente Con la increíble cantidad de 5000 componentes 27 servomotores Y 60 microchips que se comunican con las articulaciones Logramos que el sueño se haga realidad Chiquillos Muchas gracias por pasar a ver este video Lo recomiendo totalmente Yo creo Y les digo aquí Según mi opinión Mi humilde opinión Que este es el mejor juguete coleccionable de la historia Hasta el momento Hey Optimus Prime Hey Optimus Prime Are we friends? You got the touch You are my friend ¡Gracias!